¡Suscríbete al canal! Y recuerden de mandarme a Facebook El Rincón de la Hechicera Todas las dudas que tengan acerca de las citas De todo lo que hago a distancia Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos Rituales de cumpleaños Para sanar huellas de abandono Tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas Oga, vidas pasadas Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió Lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot Hago muchísimas cosas Entonces manden un mensajito a mi página Y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan Acerca de las citas Y ya saben que subo videos domingo, martes y jueves Gracias a todos por los likes Por las metas de cariño Por compartir mis videos, por sus sugerencias Por las cosas tan lindas que me escriben No se desesperen, recibo muchos mensajes Y voy contestando poco a poco cada uno de ellos Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo Para todas esas personas que no pueden dormir bien Que se paran las 12 de la noche A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana Que sienten que se les sube el muerto Que se despiertan y que se sienten súper pesados Esto lo podemos hacer todos los días Ahora sí que cualquier día, en cualquier lunación Porque es para eliminar esa energía Que alguien siente en cada momento Entonces no podemos decir Ay, llevo 3 días pasándolo súper mal Voy a esperar hasta la próxima luna Esto lo pueden hacer todo el tiempo En los mejores días, como en todos Siempre será martes y sábado Pero lo pueden hacer en cualquier momento Y en cualquier lunación Vamos a necesitar un platito que sea redondo Que no sea un plato que ustedes ocupen para comer A mí me gusta ocupar uno azul Porque representa la parte de los sueños De la intuición Como ese color de la tranquilidad Pero pueden ocupar del color que ustedes tengan Aquí lo importante es que no tenga Como ningún dibujo Que no tenga alguna figura O que no tenga letras Para que eso no intervenga En lo que nosotros vamos a pedir Y sí es importante que sea redondo Y luego un vaso El vaso sí tiene que ser redondo Me refiero de aquí Y tiene que ser de cristal No puede ser de plástico ni de cartón Le van a poner agua Agua de la llave Del agua que ustedes quieran Lo van a llenar hasta donde ustedes quieran También que no quede A lo mejor tan tan lleno Porque le vamos a echar unos limones Entonces ya que tienen el vaso aquí Van a escribir en un papelito Yo lo escribo con runas Pero ustedes lo pueden escribir Con lo que ustedes quieran Con rojo Con un marcador rojo Tres cosas Que les impidan Que ustedes puedan descansar Ya sea preocupación Malas energías Lo que ustedes tengan Y ya que lo pongan así Le ponen saliva a su dedo Saliva a todo Cuando es con runas Ya saben Como es Me dicen Oye como es darle aliento Aliento es así Para que se encaje esa energía Si ustedes lo escriben Con palabras O sea con la escritura normal También lo pueden hacer igual Le ponen saliva Y le dan aliento Y lo van a colocar Debajo del vaso Que las letras Vean hacia ustedes O sea de frente Aquí Y luego Le van a poner Un poco de sal de grano Acuérdense que sal de grano Es la sal que viene así Como en bolitas O la sal de mar Puede ser sal del Himalaya También O si no encuentran De esta sal de mesa También lo pueden hacer Y van a hacer un círculo En sentido de las manecillas Del reloj Si yo tengo el reloj Frente a mí Para mí serían las doce Así Y vendría así Doce Tres Seis Ustedes lo tienen O sea Dependiendo de cómo estén ustedes Y lo van a hacer En sentido contrario O sea si yo tengo de doce Que viene así Pues lo voy a hacer así Hacia el otro lado Pues lo empiezo a poner De esta forma Y esta sal Va a tapar El papelito Con todas las cosas Que yo escribí Entonces Vamos a hacer el circulito Empezando así De acá Para acá Y luego le vamos a poner Tres mitades de limón Puede ser con semillas Sin semillas De limón amarillo Del limón que ustedes tengan Que no van a estar Los limones pasados Ni nada Tres Ya que los tienen así Van a frotar sus manos Y van a visualizar Todo aquello negativo Que les impide descansar Que les impide dormir Y van a pedir Que toda esa energía Se regrese aquí El agua Porque es muy importante Porque el agua Representa la parte emocional La parte también De los sueños La parte por ejemplo De la intuición De la percepción Es la parte de la luna La energía femenina Entonces por eso Lo hacemos con agua Y la sal Para que se elimine Toda esa energía negativa Y toda esa energía O todo lo que nos estén echando Lo que hay alrededor De nosotros Todo regresa a la tierra Entonces lo frotamos Las pasamos así Tres veces En sentido de las manecillas Del reloj Y luego tres En sentido contrario De las manecillas Del reloj Y luego vamos a meter Este dedo Y este dedo Los vamos a poner aquí Y primero con uno Vamos a hacer un círculo Hacia acá Y con el otro Hacia el otro lado Para que queden al final Cruzados Entonces uno hacia acá Otro hacia acá Y terminen los dos así Y van a visualizar Toda esa energía Toda esa agua Que está estancada Como empieza a fluir Y como todo se empieza A mover Y van a visualizar también Todas las personas Que le están deseando Algún mal O que los están Trabajando en la noche O si hay muertos Ahí en su hueste Pues en el espacio Donde están O alguna entidad Que toda esa energía Fluya Y todo regrese a la tierra Y que ustedes puedan Tener esa paz Y esa tranquilidad Para poder dormir Y después van a poner Ya sea fresco Puede ser seco Van a poner un poquito De ruda Y lo van a dejar ahí Si no consiguen ruda Pueden poner menta Pueden poner hierbabuena Pueden poner laurel Pueden poner perejil Ahora sí que también Su intuición Les debe decir A ver como Que pueden hacer Si no encontraran nada Pueden poner también Un poquito de canela O una varita Un pedacito chiquito Recuerden que no tiene que ser Algo muy muy grande Y lo van a poner Al lado de su cama Si ustedes tienen Por ejemplo Como mucho espacio En la parte de abajo De su cama Lo meten debajo de la cama Si no O sea no tiene que ser Esto tan grande Podría ser de ese tamaño Y a lo mejor Lo podrían poner Debajo de la cama Si ustedes por ejemplo El colchón Queda muy pegado al piso Lo pueden poner al ladito O en su mesita de noche Pero lo importante Es que quede a la altura De la cabeza Ok De donde ustedes Se vayan a dormir Y lo van a dejar Toda una noche Al día siguiente Con esto Van a mover el agua Tres veces Van a tirar el agua Y van a volver A llenar el vasito Para que lo hagan Por tres días Con estos mismos limones Y la sal Nada más van a agarrar Un poquito Y lo van a agarrar Así Ahora si En sentido de las manecillas Del reloj Van a agarrar Un puñito Así de sal Y lo echan al escuzado Al día siguiente Vuelven a hacer lo mismo Agarran otro Lo vuelven a tirar al escuzado Y hasta el tercer día Ya tirarán todo Y el papelito Que teníamos aquí Hasta abajo Ese lo van a quemar Y van a visualizar Que todo eso Que les impide dormir Todo eso se quema Se transforma Y se destruye Los limones Los tiran a la basura Esta varita La van a tirar a la basura O sea la rompen La tiran a la basura Y el vaso Lo van a meter A unas bolsas de plástico Lo rompen Y lo tiran a la basura Esto lo pueden hacer Cualquier día En cualquier momento Háganlo Y van a ver Cómo van a empezar A dormir Mucho, mucho mejor A veces me preguntan Oye eso también Lo puedo hacer Para mi esposo Él tendría que hacer El suyo Si duermen con alguien Entonces cada uno Tendría que tener Su vaso Con sus limones Con su hierbita Con su sal Y el plato ¿Qué le van a hacer? Este plato Ya sea que lo metan En unas bolsas de plástico Lo rompen Y lo tiran a la basura O lo pueden volver a ocupar Si a lo mejor Ustedes dicen Yo necesito poner Este limón O esta sal Durante a lo mejor Vario tiempo A lo mejor Una semana Dos semanas Lo pueden volver a ocupar El que no les recomiendo Que ocupen Es el vaso Porque como es de cristal Y todo A veces como que jala Muchas energías Y luego ya no fluye igual Si ustedes por ejemplo Dicen Oye pues yo no puedo Estar a lo mejor Rompiendo un vaso Este cada tres días Bueno entonces Este vaso Lo van a limpiar Con los cuatro elementos Que ya les he enseñado Como si no buscan En mis videos Y lo pueden volver a ocupar Ok Y este plato Nada más para esto Ya no lo ocupen Para prender velas Para el amor Para el dinero Para nada de eso Sino nada más Déjenlo para este hechizo Entonces bueno Hagan su hechizo Cuéntenme cómo les va Déjenme abajo Sus comentarios Ya saben que les mando Un beso muy muy grande Buenos días Tardes Noches Dependiendo del momento Que vean este video Y los quiero muchísimo Gracias Gracias a todos Por la confianza De verdad Y por siempre Estar allí Gracias 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 Gracias